Me, analizando eso, lo que queda claro es que Olga Diná entiende que aquí la amenaza es él. Sí, lo que entendemos. Porque de quien él o ella escondió los niños fue de él, y eso nos lleva a la otra conclusión. No te sorprendas cuando sepas que la madre todo el tiempo tuvo acceso a sus niños. Que haya una autoridad competente como Olga Diná, por ejemplo, porque lo primero que hacen es llamarte, porque, cuidado, Aneudi, yo soy la autoridad, y si tú haces cualquier esto público, tú sabes lo que te espera, ¿verdad? Yo he recibido amenazas. Por ejemplo, yo recibí amenazas de un tío, de la persona, a donde él me dice que me va a matar, y que si no me puede matar a mí, que me acuerde entonces que yo tengo una madre y tengo hijos. ¿Qué yo quiero con esto, Aneudi? Yo quiero hacer responsable donde lo que me pase a mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, a toda mi familia, yo quiero hacer responsable de que me estaban vigilando, que me estaban dando seguimiento, aparece de manera muy extraña mi vehículo quemado. O sea, ahora, yo te digo una cosa a ti ahora mismo, yo le digo a mi familia, miren, arranquen todo ahora mismo, que tengo un problema en tal sitio, y tú puedes estar seguro que van a llegar cuatro minibús de gente. Este caso se ha complicado, y ha dado un giro, yo no sé si decir inesperado, pero sí para hacerlo más complejo y más dramático. La primera vez que Junior Solano vino acá, la entrevista en la que participó lleva ya 107 mil vistas. Creo que un mes después nos enteramos de que finalmente le habían entregado a los niños, pero luego supimos que su expareja hizo otra artimaña. En fin, también nos enteramos de una, vía nota de voz, una amenaza también de muerte por parte de uno de sus familiares, o sea, de ella. Y así, ahora otras cosas. Y hoy Junior vino con el también abogado Ricardo Alcántara. Y vamos a hablar largo y tendido sobre este tema, y lo último que ha ocurrido, que lo ha hecho una película todavía más desagradable. Adelante. ¿Quién quiere...? Vamos a darle la oportunidad al propio Junior. Ok. Arranca Junior, entonces. Es la persona que maneja bien la historia completa, pues sabe que este es un caso que viene de allá 2022 hasta la fecha. Yo creo que el público grande que te sigue, le gustaría antes de yo hacer cualquier exponencia y que usted me intervenga en cualquier pregunta, creo que el distinguido Junior puede dar inicio a esta parte. Adelante, Junior. Bueno, muchas gracias a Neuro y una vez más por permitirme tu espacio para que se haga eco de la situación por la que yo estoy pasando, que están pasando mis hijos, mi esposa y toda mi familia. Como bien tú decías, la primera vez que yo vine, vine por el tema de que se estaba haciendo artimañas para traerme problemas. Entonces, ya luego yo demostré dentro de todas esas demandas que yo era la víctima y por ende todos estos jueces fallan a mi favor. Pues recientemente, hace un mes, se me ha otorgado la guarda y custodia a mis hijos porque un juez nuevamente entendió, entendió, perdón, que ya los niños estaban mejor cuidados conmigo, llámese alimentación, seguridad, educación, que es lo que manda la ley que dice que se debe salvaguardar el bien superior del menor y yo le garantizo ese bien superior y por ende este juez falla a mi favor. Pues esto trajo como consecuencia. ¿Cuándo fue, hace que tanto fue eso? Eso, me notifican el fallo del juez el 29 de julio. Ok. Entonces, a raíz de eso, eso trajo como consecuencia que yo esté recibiendo un sinnúmero de amenazas de parte de familiares de la expareja y de parte de la pareja que ella tiene actualmente. Y esto ha llevado... El mismo de aquella vez. Ajá. Ok. Exactamente. Esto ha llevado como consecuencia también a que, por ejemplo, hace aproximadamente también un mes, mis niños se les escapan a la madre por quinta vez y yo procedo a poner nuevamente en conocimiento a la fiscalía de menores y pongo también en conocimiento a la magistrada Olga Dina Llaverías, que es la directora nacional de niños, niñas, adolescentes. Pues, me llevo la sorpresa de que la magistrada me dice, ok, yo quiero ir a San Juan y estar ahí. Olga. Olga Dina. Olga Dina. Olga Dina se traslada hasta San Juan de la Maguana y es allí cuando nos sentamos en una mesa. Ella viene con su equipo que le acompañaba y nos sentamos ahí para hablar el tema de los niños, el por qué se han escapado cinco veces a la madre, por qué vienen donde mí, esto. Pues, al final, la magistrada Olga me dice, ¿qué tú crees que debemos hacer para solucionar este problema? Te dice, Olga Dina Llaverías a ti. A mí. ¿Y tú qué le respondes? Entonces, yo le respondo, bueno, magistrado, yo entiendo que lo primero sería que los niños vayan a un estudio psicológico, que los niños pasen por un proceso psicológico que nada tenga que ver con San Juan, porque ya no confío en la fiscalía de San Juan, no confío en ninguno de esos fiscales por cómo han manejado mi caso. No obstante, con esto no digo que los psicólogos de San Juan sean malos, pero, como todos sabemos, se puede utilizar influencias para que se dé un informe que pudiera ser mal manejado. Entonces, por eso yo le solicito, no, yo necesito que los niños sean evaluados, pero que sean evaluados, no en San Juan, no con nadie de San Juan, sino que sean evaluados con psicólogos que no sean de parte y parte, que no conozcan a nadie, no conozcan a la madre, no me conozcan a mí, para que sea un informe limpio. Objetivo, no parcializado. Objetivo y no parcializado, exactamente. Entonces, la magistrada me dice, ah, vamos en la misma sintonía, yo voy a llevar los niños a Santo Domingo, a un centro de la fiscalía, aproximadamente por una semana, como máximo dos. ¿Y dónde se iban a hospedar los niños durante esa semana? Se suponía, según ellos me dijeron, que eran un centro de la fiscalía. Yo, que ando buscando el bien superior de mis niños, yo acepté, yo dije, oh, pero claro que sí, porque yo lo que quiero es que ya le busquemos un bajadero a esto y que mis niños estén bien y tranquilos y que estemos todos en paz. Bueno, Neuri, pues resulta y viene el caso, que entonces pasa la primera semana, yo le escribo a la magistrada, le digo, magistrada, dígame cómo va el proceso. A Olga. A Olga. Directamente. Directamente. Ok. Le digo, cómo va el proceso, entonces ella me dice, el proceso va bien, está avanzando. Pasa la segunda semana y yo le pregunto, dígame cómo va todo, magistrada. Ah, estoy esperando el informe de los psicólogos. ¿Qué pasa? Llegamos a la tercera semana y ahí es cuando yo le digo, bueno, magistrada, ya van 21 días. Yo entiendo que un informe de los niños, 21 días es más que suficiente. Entonces, los niños ya deben regresar a clase y ellos necesitan, según dice la psicóloga, un preingreso a su clase. Que esto consta de la compra de útiles, de la socialización con los compañeros para saber en qué aula quedaron y demás. Ahí es cuando la magistrada Olga Dina me dice, los niños, gracias por informarme lo que dice la psicóloga, pero los niños están bajo protección. Yo le digo, bajo protección, pero ¿cómo así, magistrada? Entonces, resulta que yo de una vez me comienzo a mover, vamos a ver, y me entero que los niños no están en ningún centro de la fiscalía. Los niños están en Conani. ¿Cómo te enteras de eso, de que están en Conani? ¿Te lo dicen o surge fruto de una investigación tuya? Surge fruto de la investigación. Yo no sabía nada porque no me dejaban hablar con ellos. Yo no tenía ningún tipo de contacto. ¿Pero hubo o no estudio de los psicólogos? Es que todavía yo no sé nada. O sea, a esta altura de juego yo todavía no sé nada si hubo un estudio de los psicólogos o si no lo hubo. ¿Están en Conani este segundo? Sí, todavía a este momento están en Conani. Y cuando te enteraste de eso, de alguna manera, no sé, ya sea indirectamente, tú consultas a la madre y le dices, ¿tú sabías que los niños están en Conani? No, no, porque resulta bien el caso, Anauri, que yo tengo todo tipo de conexión, todo tipo de comunicación con la madre cerrada. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación debido a todos los problemas que han venido, todas estas demandas y eso. Yo preferí, por la paz y la salud mental, mantener todo tipo de comunicación cerrada. Pero resulta que a la magistrada Olga sí, yo le dije, mire, yo me acabo de enterar que los niños están en Conani y, por ende, usted me engañó. Porque usted me dijo que se iban una semana a un centro, a un centro de la fiscalía para ser evaluado. Y ahora yo me entero que los niños están en Conani. Y me tomé el atrevimiento y tomé un video que había hecho Nuria de una historia de Conani y se lo mando a ella, a la magistrada Olga. Sí, el lado oscuro de Conani continúa. Exactamente. Entonces, ya a partir de ahí, que ya la magistrada se da cuenta que yo sé dónde están los niños, entonces ya a partir de ahí dejó de hablarme. ¿No te contestó? Ya no me contestó más, ya no me volvió a contestar ningún mensaje. ¿Te bloqueó o te dejaba el visto? No, ella no me bloqueó, ella no me bloqueó. Ella me tiene ahí, pero ya no me volví a contestar más. Pues resulta bien el caso, Aneuri, que mis abogados y yo procedimos a enviarle una notificación de la sentencia del juez que ordenaba que los niños se me debían entregar de manera lo más pacífico posible. La magistrada no contestó. Son tres niños. Son tres niños. Ok. ¿Pero qué pasa? Tres varones. Tres varones. A mí me sorprende, Aneuri, porque justamente la misma magistrada Olga Inat, cuando la sentencia favorecía a la madre, fue la misma Olga Inat que me dice a mí que una sentencia de un juez es una sentencia de un juez y por ende había que ejecutarla. Entonces, me sorprende que cuando la sentencia entonces me favorece a mí, la magistrada no quiso proceder. Pues bien. O sea, no quiso proceder con la decisión de ese juez. Con la decisión de ese juez. Pues entonces no nos quedó otra alternativa que pasar al siguiente nivel, que es entonces hacerle un recurso de amparo para nosotros hacer que ella entonces se enfrente nuevamente ante un juez y le explique al juez el por qué ella no estaba dando cumplimiento a esa sentencia que se había ya establecido. Bueno, pues entonces, cuando yo venía hoy de camino, cuando yo venía de camino aquí a la entrevista, me llamaron de Conani para decirme que mañana ellos me van a entregar los niños. ¿Qué pasa? Que el plazo del amparo, el recurso de amparo, es pasado mañana. Mira qué cosa. Yo le estaba diciendo que los niños debían entrar a clase y no se hizo caso por eso. Pero como el amparo se va a conocer pasado mañana, en el cual nosotros estábamos acusando al Ministerio Público, en nombre de la magistrada Orgadina, de secuestro de esos niños, entonces mañana se van a entregar los niños. Mañana supuestamente se van a entregar los niños. ¿Para quién tú acusaste de secuestro? Al Ministerio Público, en nombre de la magistrada Orgadina. ¿Ustedes acusaron a Orgadina de secuestro de los niños? Exactamente. ¿Y eso se puede, abogado? Cuando hay una mala decisión por alguna autoridad competente, en este caso, ya al distinguido Junior, en principio, se le emitió una orden de un juez que ordenaba. ¿Verdad, Junior? Así es. Entonces, ¿qué hace esta fiscalía de sacar esta orden de un juez? Entonces, ellos se ven tan acorralados, todavía con esa orden se encuentra tan acorralado que lo que se hace es hacer esa acción de amparo para que la misma haga caso, por ejemplo, a esa decisión de ese juez. Entonces, ¿qué pasa? Como ya el plazo, ¿verdad? Se lo van a entregar pasado mañana, Junior. Mañana. Mañana, perdón. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. ¡Wow! Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juega la Agarra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 a Agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme eso ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco. Bueno. Qué sucede si ya ellos le entregan los niños a Junior, cuando vayamos a conocer ese recurso, esa acción de amparo, obviamente se lo van a declarar falta de objeto, porque si tú estás sometiendo un amparo para que yo te entregue a los niños y ya tú lo tienes en la mano, obviamente que te lo van a declarar por falta de objeto. Bien, entonces, escuchando la narrativa del mismo Junior, y obviamente nosotros desde que vimos ese caso, nosotros decidimos apoyar a este joven. ¿Por qué? Porque la valentía de él de llevar esta situación a esos medios, o sea, tratar de buscar justicia independientemente porque no está confiado en la justicia de la Fiscalía de San Juan de la Maguana. Entonces, como el mismo se ha visto atropellado, según tú has escuchado, según la evidencia que él ha mostrado en todos los medios, nosotros tenemos para decirle a ese joven que nosotros nos sentimos muy orgullosos de él, porque el comportamiento que él mismo ha mostrado en todo este proceso y que ha tratado de buscar ayuda directamente, él como padre, a la Fiscalía, por ejemplo, de San Juan, que es una Fiscalía que nosotros tenemos muchas quejas, mucha falta de control en los procesos, incluyendo a la misma Orga, Diná. Entonces, nosotros, de este lado, nosotros vamos a seguir siempre con Junior, obviamente encaminándolo a que todo este problema llegue al mejor término como él lo ha querido hasta este momento. Pero, ok, acusar al Ministerio Público y a Olga Diná de secuestro, ¿cuál puede ser la conclusión legal de esto? Es decir, cuando a Juancito Pérez lo acusan de secuestro, bueno, pues, si el juez falla en contra de Juancito Pérez, Juancito Pérez va preso. Entonces, ¿puede darse un proceso homólogo en este caso? O sea, ¿acusaron a Olga Diná de secuestro de tres niños y la consecuencia legal de eso es también la misma que la que le tocaría a un civil? No, ¿por qué no? Porque esto es algo meramente de un conflicto familiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ellos están, o nosotros estamos directamente, un secuestro porque no se ha cumplido, por ejemplo, como te explicaba Junior, con la decisión que emitió ese juez, ¿verdad? O sea, tú no me has entregado los niños, por vía de consecuencia, yo entiendo que tú tienes un secuestro de mis hijos y obviamente hay que utilizar una acción de amparo. Pero, ¿qué sucede si ellos, por ejemplo, mañana desacatan esa orden? Pues, ellos lo que piden es que se condene a la Procuraduría al pago de un astreinte, ¿verdad? Un astreinte de 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos por cada día que pase a partir de la notificación de esa sentencia. Y ya, por ejemplo, el resultado de lo que pudiese pasar con la magistrada Orga Dinap sería algo disciplinario por parte de la misma Procuraduría, porque por su mal accional, ella ha llevado un daño directamente a la Procuraduría en caso de ser condenada al pago de un astreinte, es un dinerito que tienen que pagar a favor de Junior. El otro proceso que tú tienes también legalmente, que es la acusación de intento de asesinato, la acusación contra la pareja sentimental de tu expareja que fue a tu casa semi, o sea, topless, digamos, ¿no? En pantaloncitos solamente a intentar, pues, que tú lo acusaste de eso. ¿En qué quedó ese proceso? No, ese es el caso de Andrés. Ok. Ahí tú lo confundiste, es el caso de Andrés. En el caso mío, yo lo que he recibido a raíz, por ejemplo, de todas las denuncias que yo he hecho, yo he recibido amenazas. Por ejemplo, yo recibí amenazas de un tío de la persona a donde él me dice... Sí, yo escuché esa nota de voz. Escuchaste la nota de voz. Él me dice que me va a matar y que si no me puede matar a mí, que me acuerde entonces que yo tengo una madre y tengo hijos. Entonces, por otro lado, se filtra una nota de voz de la pareja de mi ex, a donde él dice que él está loco por darme unos palos o mandar a que me den unos palos. Entonces, por otro lado... Rial, tú tuviste una interacción con esa persona. Exactamente. Violenta. Violenta. Ellos penetraron a una casa ajena donde se había escapado uno de los niños. Aún sabiendo, mi ex, que tenemos una orden de alejamiento y viendo mi vehículo fuera, ella penetró a esa casa con su pareja y me agredieron. Ellos debarataron esa casa y ya luego trataron de comunicarse con los dueños de la casa para ver cuáles eran los daños y yo pagarlo. Entonces, en ese momento yo fui y hice la denuncia ante violencia de género, pero tú sabes que evidentemente yo soy el hombre. Entonces, esa gente de esa casa fueron y dieron su versión de lo que pasó y aún así no pasó nada. Vamos a ver, Ricardo, estamos ante un caso de, si se quiere, de prejuicio. Es decir, Olga Diná se muestra diligente cuando se trata de la mujer, de la fémina, de la madre, pero hace mutis y brilla por su ausencia cuando un juez emite una sentencia que le favorece a él. Yo no quiero pensar, no voy a pensar, no voy a decir que haya algún tipo de entendimiento entre Olga Diná y esta señora, pero sí pensar que, caramba, hay un tema aquí de sesgo, de prejuicio, de corresponderse con el estereotipo de que siempre tiene que ser la mujer la víctima como que dos más dos es cuatro. Mira, Ezeo, ese es uno de los problemas más profundos que tenemos aquí en la República Dominicana. Es decir, cuando es un hombre quien se dirige a la Procuraduría de Violencia de Género, la Fiscalía nunca hace caso. Pero más sin embargo, cuando acude una mujer, aún siendo verdad o sea mentira, al hombre hay que perseguirlo. Y si hay que poner de más en alguna solicitud, en alguna acusación que haya que instrumentar a favor o en contra de Junior, aparece de todo. Y por eso es que muchas veces en nuestro país ocurren cosas que nosotros no vamos de acorde nunca, ni lo estaremos con la violencia en contra de la mujer. E incluso el caso de Junior no motiva y lo estamos representando bajo cualquier circunstancia por la valentía que él ha tomado. Porque mira donde él ha realizado todas estas diligencias, como tú me preguntas, pero mira si ha recibido casos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Él ha venido a los medios de comunicaciones para explicar su problemática, para explicar por qué teme de que le vayan, como decimos aquí, a hacer una vuelta, que eso es lo que hemos visto en cientos de casos aquí en la República. Y como nosotros, como abogados, que estamos todos los días en un tribunal ejerciendo el derecho penal, civil, todo tipo de derechos, nosotros sabemos en manos de quién se enfrenta a Junior. Porque es tan sencillo lo que tenía que hacer la señora Orga Dinat, como representante de todo lo que le está pasando, era buscar una conciliación media. Primero verificar el caso de ese joven y decirle, espérate, con lo que este señor me está mostrando a mí, yo creo que si yo por lo menos concilio esta parte, entre las dos, no, pero vamos a perseguirlo, vamos a ponerle en contra a los fiscales de San Juan. No conocemos a esos ciudadanos, pero hacemos mención con la narrativa de que ya el Junior le ha dicho a todos ustedes y a mí de manera privada. Entonces, mientras la Procuraduría General de la República, en este caso NNA, no tome acciones, que vayan a acorde con nosotros los hombres, con las mujeres, y que siempre le den el visto bueno a cualquier situación que presente la mujer, nosotros no vamos a avanzar. Un ministerio público, en este caso, por ejemplo, de violencia de género, que él tiene un viacruz y peleando primero por la custodia de sus hijos, pero también tiene que recibir todos los ataques de manera personal con su pareja y con el entorno familiar, todo lo que le dicen en redes sociales con páginas falsas que nosotros hemos identificado y hemos investigado que son páginas falsas. Entonces, eso nos llevó a nosotros, cuando el caso se hizo público, primeramente darle todo el apoyo que necesite el señor Junior, como también a cualquier ciudadano dominicano que pase por la misma situación, que a veces, por callar cualquier caso, por ejemplo, que le esté pasando, que haya una autoridad competente, como Orga Diná, por ejemplo, porque lo primero que hacen es llamarte, cuidado a Neudi, yo soy la autoridad, y si tú haces cualquier esto público, tú sabes lo que te espera, ¿verdad? Entonces, yo le aconsejo a cualquier dominicano que pase por una situación de esa naturaleza, que se acerque a los medios, a ti, a cualquier medio, tú eres una persona que le da mucho apoyo, pues a las causas justas cuando son, y se pueden mostrar las evidencias, ¿no? Entonces, en el caso de Junior, nosotros hemos visto un abuso profundo con relación a después que ese señor descubre unos mensajes que hemos visto, y una cosa, mira cómo se convierte todo en una pesadilla, no había pesadilla de ahí para atrás, pero mira cómo una cosa desarrolló toda la otra. Ahora, ¿por qué ese juez, entrando a la familia allá, le concede la custodia cuasi a tiempo completo al señor Junior? Es porque el juez determinó que la capacidad de... ¿Fue un juez, no una jueza? No, un juez. Ok. Un juez. Le ve la capacidad a este joven, los jueces trabajan con mucho criterio. Le da la custodia cuasi completa al señor Junior. Junior no tiene inconveniente de que los niños visiten a su madre, no, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. No, pero la situación es que a través de que él busca las vías correspondientes, y no nadie, salvo a estos jueces, que han fallado favorable a él, y el cual él se siente conteste porque no le han presentado nada a un tribunal. Esto ha sido cosas del Ministerio Público. ¿Por qué ellos, en vez de apelar esa decisión a Neudi, por ejemplo, cuando el juez le otorga la guardia de custodia a él, cuasi completa, en vez de tú apelar esa decisión, que tienen todo el derecho de hacerlo, pero en vez de tú apelar esa decisión de una persona que tú ves que anda buscando justicia, en vez de tú sentarlo, hacerle una conciliación, verificar la salud mental, psicológicamente, de ese caballero, en vez de tú enviar tres niños que han recibido una buena educación por parte de su padre, que lo han recibido todo, ¿por qué tú decides mentirle primeramente a Junior, y luego tú sorprenderlo, y en vez de ese centro que tú misma le dices a él, tú lo llevas a Conani, a escondida de él? Bueno, analizando eso, lo que queda claro es que Olga Dina entiende que aquí la amenaza es él, porque de quien él o ella escondió los niños fue de él, y eso nos lleva a la otra conclusión, no te sorprendas cuando sepas que la madre todo el tiempo tuvo acceso a sus niños, a tus hijos, no te sorprendas, porque, ok, se los escondo a él, pero ¿por qué? Bueno, se los escondo porque entiendo que aquí el agresor, el victimario es él, entonces, si los escondo de él, bueno, pues, tengo que compensar con la madre, pregúntales a los niños y me dejas saber. Cuando los tenga conmigo se los voy a preguntar. Por otro lado, Aneuil, también te quería mencionar que a raíz de que yo gano la custodia de los niños, yo recibo un mensaje, como muchos que he recibido, que el que ha seguido la noticia y la historia sabe que recibo un sinnúmero de mensajes de cuentas falsas, pues, yo recibo un mensaje de una cuenta que se llama Apolinar José Adames, en el que me dicen, mira, ratón, prepárate, que ahora sí es verdad que ni la prensa te va a salvar, porque ya la magistrada Hernanda Arias tiene el expediente de la mujer que tú le diste los golpes y ella se lo pasó al magistrado Adolfo, así que prepárate que lo tuyo viene. La mujer que le diste los golpes y a qué mujer se está refiriendo. Es que yo ni siquiera sé, o sea, yo ni siquiera sé de qué mujer hablan, pero qué pasa, que cuando tú te fijas, ya lo que se está buscando aquí es armar el famoso muñeco del que hablaba el doctor ahorita. Cuando se quiere, se arma un muñeco, pero ¿cuál es el objetivo de esto, Aneu? El objetivo es que se arme el muñeco para que yo caiga preso y automáticamente ya yo fuera de mi libertad ya automáticamente pierdo lo que es la custodia de los niños. Mira cómo va esto, o sea, es para que tú tengas una idea de cómo están manejando eso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Que automáticamente me llega ese mensaje, yo pongo en conocimiento a Ingrid, pongo en conocimiento al doctor, pongo en conocimiento a mi abogado, el doctor Franklin Zavala, pongo en conocimiento a todo el mundo para que sepan que ya había, ya se estaba orquestando una trama. Porque, ¿qué pasa? Estas personas tienen un modo de operando que es el siguiente, cada vez que ellos van a hacerme algo, ellos me lo avisan por mensaje. Por ejemplo, la anteúltima cita que yo tuve ante violencia de género, yo recibo un mensaje también de una de esas cuentas falsas que se llama Rosy Lape, me parece, algo así, donde me dicen prepárate, que en cinco días está preso. y, bueno, no te voy a decir lo otro porque la otra parte es bastante cruel de lo que quería que me hicieran ya dentro de la cárcel los presos. Bueno, pues en fin, es que justamente ese día que me llega el mensaje me hacen una llamada de violencia de género donde me citan cuando yo voy a violencia de género, entonces, resulta y viene el caso que el día que me citaron más los días que iban a transcurrir eran los mismos que decía el mensaje. Tú me estás entendiendo, entonces, ¿qué yo quiero con esto, Ané, hoy? Yo quiero hacer responsable perdón, de lo que me pase a mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, a toda mi familia, yo quiero hacer responsable a estas personas que mencionan el mensaje, a la maestrada Olga Diná, Olga Diná, comenzando por ahí, tanto de lo que me pueda pasar a mí física o de mi libertad, de igual forma a la fiscal Hernanda Arias, al magistrado Adolfo Félix, a la madre de mis hijos, a la pareja y a esos familiares que se han involucrado, que en vez de sentarla y dar un buen consejo, se han involucrado para apoyarle esta persecución atroz por la que yo estoy pasando. Ya yo en la entrevista pasada te había hablado de cómo después de que uno de mis hijos me dijo que tenga cuidado porque había escuchado una conversación de que me estaban vigilando, que me estaban dando seguimiento, aparece de manera muy extraña mi vehículo quemado. Por cierto, tú pudiste recuperar el vehículo después de ese siniestro. se recuperó vamos a decir el chasis y hubo que venderlo a una gente de esa de carrocería por cuatro mil pesos para que tú veas a qué magnitud se quemó. Pero Ricardo, es tan difícil desentrañar este caso jurídicamente y determinar responsabilidades, es tan difícil eso. No, no hombre, para nada, lo que pasa es que aquí el hombre es él. Si hubiese sido para que tú entiendas lo delicado que es esto, si esas personas hubiesen encontrado algo, la mínima cosa para someter a Junior hace tiempo que estuviera preso. lo que pasa es que Junior acredita todo lo que va pasando con este caso. Pero, por ejemplo, hubo una fecha, me parece que 2022, que él mismo solicita al DICAT, o sea, solicita al DICAT de que sometieran su teléfono, verifícate a ver a Neudy si se le ha dado una respuesta, por ejemplo, a él. Ahora bien, yo... el caso a ellos, o sea, porque a ellos qué le corresponde hacer esto a Neudy, solicitar esas informaciones para saber si ciertamente o no Junior ha tenido algún contacto de amenaza por teléfono, por llamada, por mensaje de texto, se le solicita al DICAT, que es el organismo correspondiente, para darle este tipo de información. Pues ellos no fueron diligentes, tú ves que está recibida ahí por el Ministerio Público, nunca te dieron respuesta, Junior, ¿verdad que no? Nunca estamos supuestamente... Supuestamente estamos esperando que Meta, Meta es la empresa que maneja Facebook y demás, que es supuestamente Meta de respuesta, pero yo no puedo entender cómo tanto tiempo después todavía Meta no ha dado respuesta a donde se está hablando incluso de muerte. O sea, yo estoy recibiendo amenaza de muerte, ¿cómo es que Meta a esta altura de juego no ha dado respuesta? A donde a mí se me está acusando de que supuestamente me cancelan de una institución bancaria porque robé, que yo tengo cuatro fichas por acoso, que yo supuestamente falsifiqué unas firmas para robarme un apartamento, que yo me robé un millón de pesos en prenda, todo eso lo están haciendo de las cuentas falsas y yo hice el procedimiento legal que debía hacer, que era ir ante el departamento correspondiente, entonces resulta y viene el caso que pasan los meses y vienen los meses y yo no recibo ninguna respuesta porque estas personas deben ir frente a las autoridades y demostrar todas esas acusaciones que ellos hacen. pero para nosotros poder someterlo resulta que el DICAT tiene que darnos la autorización. Ok. Nosotros, discúlpame, Aneody, porque esto es un caso muy serio y quiero aclarar punto por punto lo que yo puedo imaginarme porque son cosas que como uno escucha tantas historias que contactan a uno y esas cosas, pero mira, tú ves todas las diligencias que ha hecho ese señor, ¿verdad? Cuando quizás no aparezca como, oye que te lo dije hoy, atención con esto, se prestan hasta para fabricar, pues mira lo que él dijo en un momento que de esas cuentas falsas le están escribiendo que van a presentar a una supuesta señora, agarran y le ponen un testimonio a Aneody y que mira, tú vas a decir que Aneody fue el que te hizo eso y en lo que la chava y viene está preso, pero en lo que la chava y viene te presentan una figura, pero viene un juez de atención permanente con una irresponsabilidad sin investigar ciertas situaciones y te da tres meses de prisión preventiva, te manda para la halla, no hay forma de salvarse de eso. Ahora mismo todos los casos, yo quisiera que una persona me contacte ahora mismo al día de hoy 27 de agosto del año 2024 que le hayan presentado una solicitud de medida de coerción y haya salido para su casa. Estás diciendo que todas las solicitudes de medida de coerción de prisión preventiva que ha hecho el Ministerio Público han sido aprobadas por los jueces. En un 99% aquí por ejemplo en Santo Domingo nosotros yo he servido de abogado muchísimas solicitudes de medida de coerción y a veces me es imposible por ejemplo tratar de que me le den una garantía económica una presentación periódica y yo someterlo a que se presente no. Primero te mando a prisión luego en una revisión de medida de coerción pueda ser con nuevos ya yo te presenté todos los presupuestos que te presenté en la solicitud de la medida que tú no tienes peligro de fuga que tú eres una persona intachable que tú nunca has sido sometido por agresión testigo esto comprobación de domicilio todo título universitario todo y ese juez de atención permanente entiende como hay un rumor social de que es el periodista Neudi de que es el licenciado Ricardo Alcántara que hay que esta señora vino y se inventó una cosa no hay que darte por lo menos un mes de prisión preventiva pero muchas veces te dan un mes por ejemplo ahí en la provincia de Santo Domingo hay un juez que es experto dando un mes de prisión preventiva pero eso tiene doble salida ¿por qué? porque cuando tú le impones un mes de prisión preventiva a un ciudadano que la resolución de esa medida de coerción te la entregan en 25 días pues ya tú cuando tienes esos 25 días tú haces tu recurso de revisión pero tú tienes que ir pensando que viene un plazo para el recurso de apelación que tú no lo puedes dejar ir entonces ¿qué sucede? a veces enviamos un mal mensaje te dije ahorita que nosotros somos positivos y siempre vamos a ser y estar detrás de la mujer dominicana de que no se toquen ni con el pétalo de una rosa pero a veces como instituciones como autoridades tenemos que revisarlo porque hay por ejemplo jueces que dicen que por enviar la prisión a ellos no lo van a votar del poder judicial ¿cómo así? que por enviar la prisión no lo van si yo te tranco a mí no me van a votar pero si yo te suelto puede quedar como que yo me vendí no únicamente tomarlo así a Neudi sino que si por ejemplo hay un caso de sonido social de redes sociales y esas cosas el juez que entiende bueno yo puse a persona X en libertad me va a caer la prensa arriba me va a caer esto es más fácil para mí yo decir no que manden a Neudi para la victoria por tres meses porque no me van a votar por eso por más ruido que me hagan ya yo hice mi trabajo ya yo le tiré la bola a ese juez de control para que resuelva para allá entonces la libertad de un ser humano aquí en nuestro país vale poco y recuérdate que la libertad es lo más sagrado que tú tienes como persona muchas veces pensamos que enviando a una persona a prisión le estamos haciendo un bien o un favor obviamente si tú tienes un caso delicado tú tienes que tú tienes hay que imponerte una prisión preventiva para que tú no te sustraiga del proceso porque qué es lo que tú buscas con una prisión preventiva si tú tienes una persona como Junior como Ricardo como Anel que tú sabes que no se va a ir de un proceso y que tú sabes dónde viven que tienen un domicilio real tú sabes a lo que se dedican porque qué es lo que tú buscas con la prisión preventiva que el imputado se mantenga activo en el proceso de investigación y todas las etapas pero no es más de ahí tú tienes seis medidas de coerción que tú la puedes imponer sin tú tener que enviar a una persona a prisión ahora pero tu familia porque ya hemos escuchado de la familia de tus parejas que está digamos pretendiendo apagar el fuego con gasolina pero tu familia porque tú vienes acá tú conversas pero la impresión que me queda es como que tú estás solo no, no no es así no es así tú sabes que mi familia son personas que realmente yo mismo le he pedido que de ellos venir al caso sea siempre para mediar entonces mi familia ha respetado eso ahora yo te digo una cosa a ti ahora mismo yo le digo a mi familia miren arranquen todo ahora mismo que tengo un problema en tal sitio tú puedes estar seguro que van a llegar cuatro minibús de gente pero que es lo que pasa yo quiero no echarle gasolina al fuego yo quiero echarle agua entonces que yo ponga a mi familia también en ese relajo entonces yo no quiero paz y yo realmente lo que ando buscando con esto es la paz primeramente por mis hijos y luego luego por mí y mi familia entonces mi familia está ahí mi familia ve todo mi familia me está dando el apoyo moral pero yo no quiero que mi familia entre en este dime y direte en este tema de estar mandando esos insultos esas amenazas eso mi familia me lo ha respetado bueno le entregan los niños mañana él se los lleva no se supone que en teoría ahí se cierra el caso no recuerda que tanto él como el ministerio público como la señora tú tienes siempre el derecho a un recurso de apelación sea que tú estés de acorde con una decisión o no para eso están las vías ¿verdad? ahora pero yo entiendo que por la paz y la tranquilidad de toda esta familia lo que tienen es que hacer entregarle esos niños a Junior buscar la acción correctiva de que él también asuma su responsabilidad y ella lo pueda ver también obviamente no ella bajando por ejemplo a buscarlo a un domicilio donde él esté sino buscar un punto medio para que otra persona los días que le correspondan porque ella como madre tiene un derecho a ver los niños en eso estamos claro ¿verdad que sí? claro que sí ya por ejemplo ella lo toma ella lo ve acatarse a lo que dice la sentencia única y exclusivamente a Neudi porque estamos claro ella un juez tomó una decisión ahora si tú quieres recurre tú puedes recurrir esa decisión pero mientras tú estés recurriendo esa decisión él tiene que estar con la responsabilidad de los niños porque él tiene la sentencia de primera instancia ahora bien si la corte revoca esa decisión que emitió el juez de primera instancia entonces ellos tienen los niños y luego nosotros apelamos a la suprema corte de justicia y seguimos el litigio en buena fe siempre como tal él lo ha mostrado con sus documentaciones con todo así mismo lo vamos a hacer hasta el final dime algo tú puedes garantizar que ellos no tienen una sola prueba de algún mensaje amenazante de tu parte hacia ellos claro que sí es que yo te voy a decir algo si como decía el doctor ahorita si ellos tuvieran aunque sea la mínima la mínima prueba de que yo he hecho algo indebido yo estuviera preso pero ellos no han podido probar nada entonces que pasa que como yo he visto que este proceso ha venido viciado en favor de la de la dama por parte del ministerio público yo hice todo lo que procedía yo fui a inspectoría y denuncié la situación si tú te fijas la fecha yo denuncié ante inspectoría desde el 2023 porque es que ya venimos mis abogados y yo venimos mirando que lo que mira a ver nosotros tuvimos una reunión con el fiscal a cargo y mi abogado desde que salimos me dijo aquí no hay nada que buscar o sea ya desde es evidente que están parcializados o sea ya cuando tú ves que nosotros tuvimos que recurrir a inspectoría que es el departamento que les regula a ellos este tipo de acciones es porque ya nosotros hicimos dimos todos los pasos del lugar es que jurídicamente no se puede dar ni siquiera un golpe de efecto claro avalado por pruebas sustentación jurídica o sea ustedes están condenados a seguir en esta burocracia en este bucle mira nosotros por ejemplo Junior y el distinguido colega que está ya en San Juan el cual aprovechamos para felicitarle que ha realizado un gran trabajo con Junior porque ya él lo tomó como familia porque obviamente con todos los procesos que tiene ese señor abierto ya Neudi estaría imagínese que sucede ellos no han podido mostrar un solo elemento de prueba y porque te digo esto atención a esto que se da mucho en este tipo de casos a veces tú tomas una foto de Neudi tú la pones por ejemplo en tu teléfono ¿verdad? en mi número yo soy Junior y de ahí tú envías cientos de mensajes y yo puedo entender que yo estoy hablando con Aneudi o con Junior ahora bien lo importante de esto es que cada cosa que sustenta Junior están en nota de voz están en esto y que nosotros abrimos esto en el DICAT hace dos o tres años o sea nosotros estamos abiertos siempre porque mañana pueden salir con una suposición ah mire lo que él dijo entonces nosotros siempre hemos estado abiertos de hecho hay un proceso que ellos no han dado ningún tipo de información que está en el DICAT y hoy mañana nos solicitan los teléfonos para que el DICAT haga su trabajo y haga un extracto de todo lo que ha pasado desde la fecha hasta ahora porque se lo hubiesen tenido hace tiempo a Neudi y que lo hubiesen suministrado porque en contra de ese señor si hubiese una mínima cosa si hace tiempo que tuvieran la fortaleza en este caso de San Juan porque le es de San Juan ahora yo no puedo creer que descubrir una conducta que falta al compromiso marital sea digamos la razón por la cual estés en este periplo porque dicen no que las mujeres no perdonan cuando descubren esto etcétera en fin mira yo creo que todas las personas que nos están viendo ahora yo creo que a Junior hay que darle un premio por su comportamiento que ha tenido a Neudi tú tienes personas que si hubiesen pasado por la situación que pasó Junior son personas que por lo menos hasta se alteran y se van de la casa y por nota de bote mira esto que pasó ese caballero a través de esos mensajes que el mismo tenía incluso tiene su imagen impresa y esas cosas cuando él descubre eso él se va tranquilo normal que de hecho el mismo fiscal quien lo recibe después que ellos mismos lo convocan fue así Junior que lo convocan el mismo fiscal lo lo felicita por su comportamiento que él tiene en frente de una situación de esa naturaleza entonces es decir para venir con todas estas hartas porque nunca hemos tenido baja han sido hartas 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 en contra del señor Junior pero es como te digo a Neudi nosotros esperamos que luego de esta decisión que ellos mismos tomaron la decisión de entregarle esos niños un día antes de conocerse ese recurso entonces nosotros entendemos que reitero nuevamente como dije ahorita por la paz de la familia esperemos que todo termine ahí bueno asunto yo quisiera que la próxima vez que tú nos contactes pues sea ya para un happy ending de este tema un final feliz gracias por venir desde San Juan acá a los estudios de impolíticamente correcto el abogado Ricardo Alcántara escuchándolo me parece una persona comprometida más que confiable para este tema y es bueno saber que hay gente que te está apoyando a menos de tu familia hacen falta entonces pero más lamentable también es ya lo has dicho tú que hay otros tantos casos de hombres que por simplemente ser hombres van en desventaja porque hay un prejuicio ya que hace que se le trate como el victimario sí o sí pero bueno gracias por estar acá y a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación en donde se expone el más reciente capítulo de este delicado caso caramba si no se han suscrito lo pueden hacer activen la campanita comenten compartan den like y seguimos en la faena gracias los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado